Una noche con la luna, Cristo lloraba Y contemplaba la silva santa O perusalemla hermosa, y que asma a cabo Cuantos te ha enviado mi Padre Dios Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sion Llora por ti hoy mi corazón Como el ave al hijo le da siempre protección Vine yo a traerte salvación Oh Jerusalén la hermosa Tú que has matado Cuantos te ha enviado mi Padre Dios Y cuando Jesús moría En cruz clavado Al vil malvado Él bendecía Si tú aceptas hoy la sangre Que ha derramado Serás llevado a Jerusalén Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sion Llora por ti hoy mi corazón Como el ave al hijo le da siempre protección Vine yo a traerte salvación Oh Jerusalén la hermosa Lo que has matado Cuantos te ha enviado mi Padre Dios Llevo El Señor